Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es CoachingZap. Bienvenidos de nueva cuenta como cada martes. Vamos a platicar hoy un ratito nada más, como de repente ya cuando no tenemos invitado, estamos entrando en contexto de varios temas que de repente a lo mejor tú pudieras estar omitiendo en cuanto a la industria de esta marca internacional, la cual queremos mantener en conocimiento tuyo porque se dicen muchas cosas allá afuera y ese es el objetivo de estos episodios cortitos, pero con amplio contexto. Así que bueno, bienvenido. Mi nombre es Ubel Otelio y los invito a que se queden con nosotros para platicar hoy de los partners. Hoy vamos a hablar de los partners de los que no son consultorías Patito. La semana pasada hablamos de las marcas Patito y hoy vamos a platicar un poco al respecto de lo bien acotado que está por Zap el ser un partner de la marca. Así que bueno, bienvenido. Quédate con nosotros. Vamos a estar alrededor de unos 15, 20 minutos platicando de este tema porque bueno, pues tenemos el resto de nuestra programación aquí en el canal y pues nos dará mucho gusto que te quedes con nosotros para seguir platicando al respecto. Perfecto. Bueno, recuerda que estamos bajo la producción de David Sierra y con el Community Manager de Alondra Valles. Así que pues deja todos tus mensajes, deja tus comentarios, comparte y pues dale like a nuestra página si es que eres nuevo aquí en toda esta, en toda la parte de Facebook, en la plataforma Facebook. puedes buscar los demás contenidos que les hemos compartido y pues bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es un partner de SAP? No les voy a poner gráficas, ni les voy a poner dibujos, ni les voy a poner nada de esas cosas. Si tú has escuchado SAP, si es tu primera vez aquí conmigo y has escuchado el término de SAP, de SAP, como algunas personas me dicen, es que yo no le digo SAP, le digo SAP. Y los que dicen, yo no le digo SAP, le digo SAP. Bueno, es más fácil decir SAP porque muchas personas se confunden cuando no lo conocen con el SAT. Y definitivamente para la gente que es de fuera, aquí cuando dice SAT, todo el mundo da miedo porque es la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributario. Entonces, no, SAP tiene una forma de trabajar como muchas marcas, con los cuales así como se crean concesiones para vender vehículos, para vender marcas, para vender cualquier servicio que pudiese estar disponible para la gente. Lejos de la marca, contratar gente, contratar edificios, contratar todo lo que se necesita para poner una oficina de representación, lo que hace SAP es abrir la posibilidad a las personas que cuentan con las características necesarias para ser representantes de la misma, darles la facultad, darles la facilidad, el permiso, digamosle así, para que puedan representar a la marca en diferentes contextos. Voy a citar básicamente tres contextos en los cuales esto se puede delegar. Para comercializar, para comercializar proyectos, para comercializar proyectos de la marca. Esto conlleva un amplio espectro de actividades que en su momento ya lo hablamos con Raúl García, puedes irte hace un mes que platicamos con él y él nos platicaba los roles que deben ser cubiertos para tal fin. No es simple, no es fácil, se tiene que hacer un contrato muy, muy, muy amplio, se debe tener una buena, buena lana para poder ser partner y no pagarle a SAP por eso, no. Si no estar afianzados, por ejemplo, tener un contratado, una fianza que le permita a SAP decir, bueno, no quiero yo quedarme, no quiero yo absorber la responsabilidad de una falla que se pueda generar, porque pues hablando de seres humanos puede haber fallas y esto puede repercutir en detrimento de la, o esto puede ir en detrimento, perdón, de la marca per se. Entonces, pues realmente ahí cada vez que tú vas y como partner, como representante de la marca, a ofrecer servicios y o productos, pues puede ser que te equivoques, como ha pasado con partners que han perdido la licencia para poder, o que han perdido el derecho o el permiso para vender a nombre de SAP como tales, pues eso obviamente la marca se va a respaldar y se va a cuidar y se va a apoyar de muchas maneras, ¿no? Entonces, tú puedes ser, sin que cuentes con los consultores, sin que cuentes con el personal para llevar a cabo los proyectos, tú puedes convertirte en un partner y vender proyectos a nombre de SAP, ¿sí? Como lo mencionábamos con anterioridad, hay diversos productos y en razón de eso, tú puedes tener la posibilidad de vender toda la amplia gama de productos o servicios que tiene SAP. También te puedes convertir en un partner que genera o que lleva el proceso de implementación de proyectos. Eso, la mayor parte de los partners tiene los dos segmentos, lo comercial y la de implementación. Hay algunas firmas que solamente dicen, yo soy un partner, pero en un área muy especializada, por ejemplo, ABAP. Yo soy partner de ABAP nada más, o soy partner para esta industria, para esta industria o para esta industria, pero para todo lo demás no. Entonces, es muy difícil encontrarlo hoy en día porque es muy compuesta la gama de consultores con los que se pueden contar porque de repente hay trabajo o de repente no hay trabajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Normalmente algunas firmas están compuestas por colegas que ya tienen una relación laboral o una relación amistad o una relación de negocio ya grande, larga, y que se ponen de acuerdo para proyectos y siempre son los mismos. Esos son algunos casos y son muy, muy pocos porque pues en este mundo de los negocios normalmente todo el mundo se anda peleando y terminan desasociados y bronqueados. Y máxima en un ambiente latino. Entonces, bueno, esa es otra de las variables, el que tú puedas ser un partner solamente para llevar a cabo proyectos. Le cobras a la firma de consultoría con la que te asocias, con la que se asocia, y le dice, ¿sabes qué? Pues ya la firma de consultoría que comercializa no tiene los elementos para llevar a cabo un proyecto, busca a un partner que sí tenga experiencia en implementación y cuando no lo tiene propiamente y se factura entre ellos. Así que es una manera de complementarlo. El tercer elemento que también existe como partner son los desarrolladores. Son los menos, y yo les soy honesto, no conozco ninguna firma, pero está dentro de los tópicos de este segmento, en el cual, por ejemplo, tú puedes ser un desarrollador de soluciones de SAP, en el cual vas captando o vas colectando información de mejores prácticas a determinado nivel, tú las documentas, las configuras, o mejor dicho, las programas, las configuras, las personalizas, las empaquetas, y vuelves una solución adicional probada para SAP. Así es como durante prácticamente el grueso de la vida de SAP, ya con las versiones que conocemos como ERP, se han ido integrando con lo que le llaman las mejores prácticas. Entonces, algunas firmas de consultoría ya preestablecidas a través de la metodología, de una metodología con la cual tú empaquetas soluciones que se llama Best Practice. Se van llevando a cabo todas esas mejoras, esas adiciones, y eso ha vuelto, obviamente, un monstruo en cuanto a contenidos, en cuanto a información que, repito, se desarrolla, se configura, se documenta, se personaliza, y se ejemplifica, y estas firmas de consultoría son exclusivamente para llevar a cabo esa información. Ahí sí SAP le paga a estas marcas, a estas firmas, para, o hacen de algún modo negociaciones. Repito, no conozco ninguna, me documenté al respecto, nada más, y ahí ellos ven un beneficio económico. Obviamente no trabajan solamente con SAP, pueden trabajar con diversas otras marcas, porque son gente netamente técnica, son gente enteramente de sistemas, que se apoyan con algunos consultores para contar con el contexto funcional. Entonces, ahí son, prácticamente todo es la elaboración de contenidos para que la gente pueda, la marca pueda contar con todo el respaldo de las diferentes formas de trabajar en cualquiera de las, de los productos, o de las, otras de las marcas que tienen, como SAP Business One, SAP Oling One, SAP Bike Design, etcétera, ¿no? SAP Sforjana, etcétera. Entonces, hay un mundo de consultores en lo que entran en ese, en ese contexto, no siempre como partners, pero esos partners contratan a esos consultores para llevar a cabo ese, ese trabajo. Repito, son los menos. La mayoría, la mayoría de los partners en su distinto nivel, como Shamay, por ejemplo, que es nuestro patrocinador, son Gold Partner, como Gold Partners tienen los privilegios de poder vender toda la, toda la amplia gama de productos, y como tal, contar con todos los departamentos que nos mencionaba Raúl en esa ocasión, un área de mercado, un área de marketing, un área de comercialización, un área de preventa, un área de implementación, un área de postventa, un área de soporte, que son las áreas principales para llevar a cabo las funciones como un, como un, un partner de SAP. Así que esa es la, 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 esencialmente los, los, la labor que, que se lleva a cabo dentro de lo que es la implementación de, 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 de proyectos como partner de SAP. Le recordamos que estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Este es un espacio específicamente para hablar de SAP. Me da mucho gusto que puedas estar conectado con nosotros, pero sobre todo me da mucho gusto que, me daría mucho gusto que pudieras compartir esto para la que la gente también lo sepa. Ahora, ¿cómo, cómo es que tú tienes que, cómo, cómo te puedes convertir en un partner de SAP? Es un proceso relativamente complejo y digo relativamente complejo porque, primero pues debes de tener lana, ¿no? Esto ya lo digo, ya no lo digo como, como, como consultor porque finalmente es en lo que yo menos me, o prácticamente menos me he interesado. ¿Por qué? Porque se necesita realmente tener mucho interés y mucha visión de negocios para decir, o no todos los días surge alguien que diga, yo quiero ser partner de SAP, ¿no? Sí puede haber la posibilidad, pero siempre y cuando necesitas tener, ¿cuánto es el monto de la fianza? No lo sé, es información que es muy reservada, pero sí es una, debe de ser una cantidad considerable en dólares, deben ser miles de dólares para poder estar afianzado y poder estar respaldado por cualquier empresa afianzadora para que te ampares ante una situación. ¿Por qué hay que estar afianzado? Como lo decía hace un rato, de repente hay fallas, ¿no? Por ejemplo, un viejo caso, relativamente viejo caso de principios de esta, de la década anterior, en el cual, no, a finales de la década anterior hubo un proyecto en el cual se contrató a una firma de consultoría que no estaba tan bien organizada, que tenía ahí algunos consultores balines, patitos, y que por abaratar y que por no medir bien el riesgo, dijo la firma de consultoría, más bien su director de consultoría, que no voy a decir nombres porque ahí sí, pues no tiene ningún sentido, deciden, pues aventarse la, sin contar con los consultores adecuados, deciden aventarse la bronca y, y luego, y pues asociarse con otra firma de consultoría de la Ciudad de México para llevar a cabo ese proyecto y fue auténticamente un desastre, un desastre, o sea, el, el cliente, los representantes del cliente eran, eran muy complejos, estaban, se vendió con una, con una expectativa muy alta, la, 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 no, no midieron que la personalidad del cliente venía, era iniciativa privada, pero tenían visión de gobierno, entonces imagínense el soberano relajo que se armó ahí y pues para no ser tan largo el cuento, pues resulta que, que pues no les pagaron, no, no les pagaron, pasaban meses y no les pagaban, no les pagaban, no les pagaban, obviamente, pues la firma de consultoría quebró, porque les debían alrededor de dos millones de dólares y pues ya había muchos compromisos, a nosotros los consultores no nos pagaban, nos tenían viviendo en, en condición paupérrima, la verdad, y pues algunos consultores decidimos irnos, otros de, se quedaron, pero, pero no les estaban pagando, o la firma de consultoría con la cual estaba trabajando se emproblemó también, porque no les habían pagado, fue un show, y como son temas de millones de dólares, pues realmente, ahí, lo que dijo el cliente, sabes que ya no quiero trabajar con estos cuates, SAP intervino directamente, tomó el proyecto, como SAP, pero realmente agarró consultores independientes para poder llevar a cabo y, y, y complementar esta, esta información, perdón, este proyecto. Ya no me quedé hasta el final de, de, de la novela, lo que, lo que interesa a final de cuentas es, de que SAP en cualquier momento, cuando una situación de este tipo se llega a dar, absorbe ese dinero de la, de la fianza, de la firma que, que, que se emproblemó, normalmente hay mucho apoyo, pero hay veces en que es inevitable el que haya, el que te haya un desenlace fatal, y pues, esa fianza le permite capitalizar las problemáticas que se hayan generado de ahí, y bueno, pues el que se queda con el problema del, del dinero por falta de cobro, pues es el partner, ¿no? Entonces, el riesgo que hay que absorber, no es fácil, no, no es simple, se necesita tener un, una visión empresarial, una visión muy, muy corporativa de como lo usan, o lo hacen los gringos, los europeos, para poder llevar a cabo esta labor, eh, y, y sí, la verdad es de que, eh, considero que es, es de, de, de tomarse en cuenta que no cualquiera puede meterse a este show, a veces yo veo que los, me, me da riesgo, en alguna ocasión yo dando clases en la facultad de contadoría, me decían, los chavos, y volvieron y les preguntaba, ¿qué te gustaría ser con SAP? Ah, me gustaría tener una firma, un, ser partner de SAP, y bueno, digo, ¿cuánto dinero tienes, no? O sea, porque la verdad es que eso es muy importante, eh, por ejemplo, Chamay es parte de un grupo de empresas muy importantes que se respaldan, entre ellas mismas se, se, se consolidan capitales y se soportan cuando, en época de vacas flacas, algunas les va muy bien, otras les va muy mal, y ahí se van compensando, y, 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 y luego cambia el estatus, y esa es una buena manera de respaldarse. Eh, no es fácil, eh, Chamay ha soportado épocas muy difíciles, como el dos mil dieciséis, dos mil quince, que hubo problemas muy, muy fuertes ante la coyuntura de lo, de la transformación que tuvo las, las empresas de, de consultoría y las marcas internacionales, y, y la verdad es que sí, eh, eh, ha sabido, eh, perdón, Chamay ha sabido sopesar las situaciones, los de Gerardo Olí, el director, eh, Raúl García y todos los demás, han sabido manejar las circunstancias, y por eso es que han sobrevivido más de veinte años en este, en este mundo. Entonces, eh, eh, hay otras, hay otras marcas, la próxima semana vamos a hablar de partners, pero de las famosas Big Four, las Big Four son otro, otro esquema, otro, otro formato, un formato global. Aquí no recuerdo el número exacto de, de partners que hay en el país, eh, en México, en, en este país, eh, eh, aquí en Monterrey hay al menos, eh, ocho firmas de consultoría, si no mal recuerdo, y en el país, eh, todas están centralizadas en, prácticamente en la Ciudad de México, y en el país, al parecer, son entre sesenta y setenta partners de, de SAP, no son tantos, ni necesitan ser tantos, porque, pues, sería un caos, sí, y, y, y se está constantemente jugueteando entre, entra este, sale aquel, y así, o sea, hoy realmente es un, es un momento complicado, eh, para, para los partners de SAP, por los cambios que hay, reitero, solamente firmas como Chamay, son, son firmas que están sustentadas, están soportadas en un capital, eh, eh, y una inversión sólida, que les permite, eh, sobrellevar, este, las circunstancias en las que están, eh, las, en las que estamos todos metidos con el tema del coronavirus, y el tema de, la relativa parálisis financiera que tuvo el país en los últimos seis meses, y, pues, bueno, esto le ha permitido, eh, eh, mantenerse, eh, hoy como una de las firmas más sólidas, a pesar de que, bueno, no es perfecta, de repente tienen problemas, pero fíjate que, que en mi experiencia y sin temor a equivocarme, ni dejarme llevar por, por la buena relación que yo tengo con la marca, con la firma, eh, han sabido manejar la mayoría de los proyectos, eh, la, la dirección de, 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 de consultoría, en este caso de Raúl, eh, me, se me hace, me hace creer que él sabe, sabe como, como tal, como, como líder de los consultores, como líder comercial en la zona norte, ha sabido, eh, eh, llevar proyectos que, a lo mejor, si no son exitosos, al final, sabe, eh, eh, darles el seguimiento para que se salve la relación con la marca, eh, en fin, que este es uno de los principales roles que tienen los, los partners, los, los, los partners de SAP, y que, y que sobre todo hay una gran presión, una gran presión para poder llevar a cabo esto. Si tú crees que tu trabajo es complicado, realmente llevar la dirección y llevar el proceso, eh, la, el negocio de un partner de consultoría es verdaderamente, reiterativamente dicho por mí, bastante complejo. Necesitas, repito, tener una oficina. Obviamente no va a ser cualquier oficina. Tampoco vas a irte a instalar a un WeWork o a un Cowork, eh, o un, a un Cowork común. Ya se están abriendo para ese tipo de cosas. Eh, el cliente generalmente no visita tus oficinas porque finalmente lo que buscas es, eh, tener, eh, eh, un lugar para trabajar con tu gente. Eh, aquí tú eres el que como comercializador, como vendedor, tú eres el que vas a ver los clientes a su negocio. No este no es un despacho de abogados estilo gringo en el cual el cliente va a tus oficinas. De repente sí lo hacen, pues para ver cómo estás, pero tanto es el respaldo que SAP le da a sus partners que, pues el cliente no tiene esa necesidad, no tiene esa necesidad de ir a ver quién, porque normalmente cuando compras un proyecto de, de, de SAP, pues el mismo precio del producto dice con quién estás tratando. Eh, algunos, eh, eh, algunas firmas se ubican en, en, o si no es que la mayoría están en San Pedro, eh, va a ser muy difícil que encuentres una firma de consultoría en Escobedo o en, o en Apodaca, difícilmente. Casi todas están integradas en la zona de San Pedro. Va a ser muy difícil que las oficinas sean virtuales, va a ser, va a ser muy complejo que las vean desde esa óptica. Normalmente, eh, son oficinas, eh, relativamente grandes, eh, con, con un espectro de tecnología bastante amplio, eh, con salas de capacitación hechas para poder recibir hasta 12 o 15 personas como un equipo de implementación en, eh, de modo de que se puedan reunir para poder hacer mesas de, de, de trabajo, mesas de reuniones que, que, con las cuales se pueda, eh, 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 cohabitar o convivir adecuadamente. En fin, que, que realmente, eh, se necesita una infraestructura importante. No es cualquier cosa tener una firma de consultoría. No lo puede hacer un chamaco recién egresado, se necesita lana. No lo puede hacer cualquier consultor. Eh, se necesitan perfiles muy importantes para poder cumplir con esa, con este modelo de, de negocio que es bastante, bastante complejo. Repito, no es como una empresa patito que puede, puede trabajar, el director general puede estar trabajando desde su casa, eh, y que tenga a los consultores a cada uno en su casa. No, 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 eso no es el formato. Quizá haya una evolución ahora con la digitalización y con los cambios y la transformación digital que se está teniendo, pero no sabemos todavía a la fecha si se requiere verdaderamente contar con un perfil muy claro, muy solvente, muy, muy, muy transparente para poder, eh, ser un partner. Sí se debe de tener un, sí se debe de manejar un esquema comercial robusto, un, un, no es nada más un vendedor y que ande ahí, que en camioncito y que no, no, o sea, tiene, tiene que, eh, tienen, tienen que estar viajando constantemente porque, por ejemplo, la cobertura, eh, eh, es en varios estados por, por segmentos. Algunos, eh, se, se, por ejemplo, SAP te marca las pautas para comercializar. Incluso a veces te llegan leads que le llegan directamente SAP por su, por su esquema de, de marketing y por tu área de especialización. A ti te llegan ya directamente y ya se hace la evaluación del cliente y ya se, se hace un proceso, un proceso que si no lo haces como SAP te dice, pues bueno, puedes llegar a tener los problemas que ya hemos conocido como el caso que les platicé hace un momentito. Así que verdaderamente es, es todo una, eh, eh, una labor el llevar a cabo esta, esta función como partner. Te recomiendo que te metas a la página de SAP en donde vienen cuáles son los requisitos para ser un partner de SAP. Pues solo por la anécdota, ¿no? Pero si tienes por ahí alrededor de cinco millones de dólares o de, o al menos, eh, dos millones de dólares, quizá pudieses convertirte en partner y, eh, no es barato. SAP no es barato. SAP para mí SAP es el Ferrari de las, de las, de las, eh, eh, firmas de consultoría o mejor dicho, de las marcas de sistemas. Y, eh, verdaderamente necesitas tener un, un proyecto verdaderamente largo plazo, un proyecto muy sólido, una, una, eh, 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 garantía, eh, financiera, eh, sólida, una, eh, un capital de trabajo, o, eh, sin, sin problemas. Y, y bueno, sabedor de que es una apuesta importante que como te puede dar un montón de dinero, eh, te puede hacer quebrar, como cualquier negocio. Entonces, no sé, no, no te recomiendo que te metas a esta aventura si no lo estás preparado, si no estás rodeado de, de gente muy profesional, de gente muy comprometida. Eh, y si tú pensabas que como consultor, eh, realmente estar en este mundo es complejo, imagínate un director o un, o un presidente de una de estas empresas, de una de estas firmas de consultoría, pues no tienen vida personal. Yo te puedo decir que sí hay mucho empeño, sí hay mucha, eh, y yo, por ejemplo, Gerardo Lee es un tipo que lo conozco poco, pero lo poco que lo he conocido, eh, he visto que es un tipo muy, muy disciplinado, que está soportado por gente, que verdaderamente, por coaches, que verdaderamente está, le ayudan a, a sopesar, a llevar, eh, eh, el estilo de vida, eh, que no es un estilo de vida, ablofero, por decirle estilo de vida, sino es un estilo de vida que tiene que ser muy balanceado, ser, eh, eh, dejar de pensar solamente en negocio y balancearlo con el trato con la gente, eh, a otros, eh, directores que he tenido la oportunidad de trabajar, a veces exageran en, 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 en la, en, en uno de los, de los dos contextos, de los grandes contextos de lo que es la plataforma tecnológica y la gente, y, y siempre el, el extremo y sin darle balance, pues, te puede costar, eh, la marca, la, tu, 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 tu permiso, tu, tu, tu concesión, la, para hacer, eh, para tener una firma de consultoría. Ya se me acabó la pila, eso quiere decir que ya nos tenemos que ir, así que, bueno, pues espero que te haya quedado claro, más o menos, cómo es el rollo este de tener, ser partner de SAP. No es fácil, evidentemente, pues, la gente de por sí, de por sí no pregunta, pues, en este contexto, pues, es, es, es más, es más complejo. Así que, pues, te invito a que, a que te metas, a que investigues, eh, como siempre lo he dicho, no me creas, nada de lo que te digo, investiga, métete este rollo, eh, conoce, y repito, si eres un aventado, si tienes lana, pues métete, por eso son tan poquitos, y te aviso, pues, que hay fila, ¿no? Eh, que si, si de por sí es complejo, pues, todavía es más complejo, porque hay fila, para poder convertirte en partner de SAP, porque no cualquiera puede estar metido en este mundo, que es muy exigente, que es muy competido, y que es muy, eh, ser, hay muchos requerimientos para que tú te puedas sostener en este mundo, por lo menos, en un, tu, tu proyecto tiene que haber, tu presente, tu propuesta tiene que ser un proyecto de largo plazo, y, pues, bueno, la verdad es que hoy, eh, a veces, hasta para lo más simple, la, la, la visión es de muy corto plazo, tienes que estar proyectando, ya no a cinco, a diez años, sino que vas a hacer la próxima semana, porque hay veces en que negocios se caen de un día para otro, así que, bueno, así es la visión que tiene SAP, y, pues, pues, es la visión de los, de primer mundo, una visión completamente de consumo, una visión completamente capitalista, y, pues, bueno, lo, imagínense, es una marca que, a nivel comercial, es administrada por su, su sección en Estados Unidos, y, pues, la parte de tecnología se mantiene en Alemania, porque, pues, realmente en Alemania es donde está la parte creativa, y en Estados Unidos es donde está el poder económico, así que, pues, bueno, eso es lo que les quería comentar el día de hoy, eh, ojalá que puedan compartir este conocimiento, y, pues, estamos a la orden, como siempre, aquí en las redes sociales, en donde aquí abajo, en la parte de abajo, ustedes pueden ver dónde contactarme, con mucho gusto yo les puedo apoyar en todo lo que necesiten, si quieres trabajar en alguna firma de consultoría, si quieres desarrollar algún proyecto, si quieres que te consigan un consultor, nosotros también somos una opción como Coaching Global, y como Coaching TV, eh, lo difundimos, así que, pues, gracias por haber estado conmigo, eh, cuídate mucho, y, pues, nos vemos la próxima semana, vamos a estar hablando de las Big Four, no te vayas a perder esa, esa, esa oportunidad, sí, bueno, si te la pierdes no pasa nada, se queda el contenido también en YouTube, se queda el contenido también en el resto de redes sociales, y con muchísimo gusto yo puedo apoyarte en todo lo que ocupes, no te quedes con las dudas, aprovecha estos espacios, y, pues, bueno, nos vemos, gracias por haber estado conmigo, te dejo con la producción de David Sierra en el siguiente programa, de Humana, Humano, dentro, por dentro y por fuera, con Olivia Vázquez, va a tener un invitado, eh, que me parece que es otra vez su hermano, si no me equivoco, David Sierra, José Antonio, Antonio Vázquez, eh, van a hablar ahora de la alta edad media y de la masonería, ¿qué tal? Va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno como, como preámbulo para el, para el jueves, así que, bueno, pues, quédate con, con nuestra amiga Olivia Vázquez, y después, al terminar, todavía se queda Keisel, Keisel Borjas, así que, bueno, gracias por haber estado conmigo en este ratito, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Subretelio, y, pues, recuerden que estuvimos con el apoyo de Alondra Valles también, en la parte del Community Manager, nos vemos la próxima semana, no se lo vayan a perder, les mando un fuerte abrazo, bye. ¡Suscríbete al canal!